¿Cómo se llama esta movilización y esta radio abierta? Por lo que está aconteciendo, no solamente en educación, sino también en toda la administración pública, hemos tenido compañeros con cesantía de contratos, compañeros que tienen muchos años de antigüedad, así que eso nos preocupa un montón. Tampoco ha sido convocado el sindicato, se han hecho los pedidos de audiencia con los ministros, de educación y otros ministerios, y bueno, estamos a la espera de que esto ocurra. Digamos por garantía que cada región, en cada consejo escolar, hay una manifestación y radio abierta para denunciar estas situaciones. En realidad hemos hecho pedidos formales de audiencia al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, sin tener respuesta al día de la fecha, sobre todo cómo se viene llevando adelante la situación de todos los compañeros y compañeros PCA que están viviendo esta situación. En principio decirte que nos asombra, porque nosotros somos parte del Consejo de la Función Pública, por lo tanto deberíamos estar dentro de las mesas de negociaciones para saber cómo va a transitar esta nueva etapa la Ministra de Educación. A nosotros también nos sorprende de que tanto Giovanini como la Ministra supuestamente habían venido a hacer una etapa de transición. Esa etapa de transición nosotros no la vemos, porque en realidad lo que estamos viendo es la negatividad cerca de todo. Saca a relucir cuestiones que no tienen gollete, sale a decir barbaridades que no tienen sentido. Están tomando de rehenes también a nuestros compañeros hoy, que podrían estar acá y sin embargo hay aprietes. Entonces la verdad es que esto de renovar los contratos a corto plazo es nuevo en la provincia, no pasó jamás. Entonces la verdad es que no sabemos qué política quiere llevar adelante esta Ministra, sabiendo que estamos a poco de día del inicio de clase. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando aproximadamente que se encuentran en esta situación de incertidumbre? Y tenemos más de 60 en la provincia, solamente en el Ministerio de Educación y te diría que aproximadamente unos 15 delegados gremiales. Jamás en mis 25 años de servicio nos han hecho firmar contrato por 3 meses o un mes, como lo está haciendo este gobierno. Es preocupante la precarización que nosotros tenemos en el sector, los contratos, digamos basura, porque tenemos compañeros contratados y tenemos compañeros que todavía no tienen contrato, que son los que están con horas cátedra. Entonces eso es lo que nos preocupa. Nosotros queremos separar las paritarias de los problemas que surgen en el sector. Nosotros estamos abiertos al diálogo con el gobierno. Creemos que esa es la manera, ¿no? Sentarnos en una mesa y empezar a resolver los problemas. Pero viendo el contexto nacional, que este gobierno se ha despegado del gobierno de Milay, como lo ha hecho, nos llama poderosamente la atención que siga esa línea, ¿no? Es decir, es bastante contradictorio el discurso del gobierno provincial.